¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy soy Ali, estoy tan emocionada de poder estar grabando con mi cámara, con las luces y pues este video se supone que lo voy a editar con la computadora de Prince, así que estoy muy feliz de poder hacer un video como a mí me gusta. Esta es una historia muy bonita que quiero contarles, así que comencemos. Y bueno, les quiero contar que pues a mí todo esto de la comunicación y ser extrovertida y así, pues siempre me ha gustado un poco, la verdad, bastante. Pero siempre he sido un poco insegura de mí misma y digo, no, esas cosas solo las logran las chavas súper bonitas, no, eso no sé qué, así era mi mentalidad. Bueno, había en mi pueblo una muchacha que vendía producto de Saison, ustedes no sé si vican Saison, es un producto de catálogo para chicas y toda la cosa, para chavas. Y bueno, ella me decía que hacía un concurso de Luxaison y que viajaban a no sé qué países y que no sé qué, mire, niña, participe, participe. Y yo como que, es en serio, o sea, yo lo veía súper imposible. Aparte, cuando por fin dije, voy a revisar cómo son las bases, dije, estos eternos, o sea, nunca, nunca voy a ganar. Y bueno, así pasó el tiempo, hasta que llegó el día, una noche se me metió, me convencí, dije, no me acuerdo a quién le dije, creo que fue a mi novio. Le dije, mira, te quiero decir que voy a participar para la chica Luxaison. Y eso, ¿qué es, va? Bueno, es así lo otro, yo voy a participar, vas a ver que voy a participar, no importa si no gano, igual la gente ni se va a enterar. O sea, la cosa es de que dije, bueno, voy a empezar y empecé a investigar cuáles eran las reglas. Y en ese entonces, el Luxaison, este, era haciendo un video, como diciendo, ¿qué inspirabas tú? O sea, ¿qué transmitías a las personas? Yo siempre pensé que esos concursos eran como mate belleza, de reina, de pose de aquí, que era más perfecta, el cuerpo bonito. Y en realidad, esto no era así, y eso fue lo que a mí me convenció. Bueno, la cosa es de que llegó el día, y me acuerdo que estaba haciendo una comunicación, entonces, creo que me grabé con una cámara o con el mismo teléfono, fue con el teléfono. Normal, me vestí todo, y salí, y me grabé ahí donde yo vivía, en el condominio, y caminando y toda la cosa. Y en mi teléfono, edité el video, y le puse como voz en off, o sea, grabé el video y con musiquita y todo. Y me dice, sí, yo soy Alison, inspira, alegría, no sé qué, no sé cuándo. Ya ni me recuerdan ni qué dije, pero en su momento, pues lo grabé, y duraba poquito. Era el video que tenía que ser de no sé cuánto fue, este, tiempo, y teníamos que subirlo en la plataforma de Alison. Bueno, lo mandé, no recuerdo cómo fue eso, y dije, o sea, me olvidé, y dije, no voy a pasar la ronda, porque resulta que ellos habían puesto en centros comerciales, muchos como cabinas, para que las chavas se grabaran, y llegaban a decir como, hola, mi nombre es Fularita, tal, inspira, no sé qué, no sé cuándo. Y dije, o sea, de aquí, a que me vean a mí, o sea, ya estuvo que no quedé, pero bueno, ya me tocaba. La cosa es que me dijeron que tenía que ir a un casting en vivo, en persona, que no sé qué, que había clasificado con no sé cuántas chavas. Llegué al casting y súper nerviosa, me recuerdo que me acompañó mi hermano y mi hermana. La cosa es que ahí nos platicamos, decimos un poquito como amigas, y, ay, sí, no sé qué, no sé cuándo, pero todas, obviamente, estaban compitiendo, ¿verdad? Pero era bonito el asunto. La cosa es que nos metieron a un salón y todo, y sí, que nos dieron bienvenida, que posando con los perfumes y no sé qué, no sé cuándo. Había gente de la marca, estaba la Luxaison anterior, y no me recuerdo qué gente es más. Bueno, la cosa es que como de las últimas, y yo calculaba el tiempo entre cada una, cuánto se tardaban, y pues no era tanto. Y bueno, cuando yo pasé, sí se tardaron bastante conmigo, que mis hermanos afuera se quedaron como que, ay, ¿por qué no sale la Ale? Son de plano. ¡Te cagó! Y así me hacían las piernas y las manos, yo estaba sudando hasta por todos los foros que tengo en el cuerpo. Y me dijo, bueno, Ale, queremos que, eh, vas a hacer como que estás presentando una nota de espectáculo. Y se paró una fulana a la par mía, y me dieron un micrófono, y tenía que presentar. Y luego presenté, y les gustó. Bueno, pues no les quedó, o sea, les quedó más como intriga, y empezaron a investigar más. Y dije, mire, ¿y qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Tus papás? ¿Tus hermanos sí tienes? Etcétera. Y después me pusieron a cantar, porque yo, de tarada, en una de las cualidades puse que me gustaba cantar. Esto, pues, pasó el tiempo, no me recuerdo cuánto tiempo fue que pasó, pero el 12 de diciembre de 2013, gané. ¡Gané! Ese día, dijeron, bueno, chicas, estén pendientes, porque a tal hora se va a publicar en la página de SAI, son todas las ganadoras de Latinoamérica. O sea, porque en toda Latinoamérica hubiera un casting, y de cada país iba a salir una ganadora. Mi hermano se puso en la compu, cuando anunciaron la hora, y cuando pasó el curso de Guatemala, salió mi cara. Y todos, ¿qué? ¡No! ¡Ganaste! Y yo me recuerdo que me subí en la cama, y yo, ¿qué? ¡Gané, gané, gané, gané! Y digo, mami, gané, 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 y dije, ¿en serio? ¡Sí! Y fue una emoción, ustedes no se pueden... ¿A quién le contestaba? Ah, sí, llamaba a mi mamá y ni me contestaba. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro! Total, que se fueron dando las cosas y nos anunciaron que el viaje iba a ser a Panamá. Panamá, obviamente soy la Starker del mundo, entonces me puse a buscar a todas las ganadoras de Latinoamérica, a ver en mis redes sociales cómo las encontraba, e hice un grupo de WhatsApp, y mira, me pasas tu número, soy la Chica de la Ciudad de Guatemala. Ah, sí, claro, emocionada la otra, me pasaba el número, total que reunía todas en el grupo. Ese grupo todavía existe, no, en 2018 todavía existe. Era por 14 días, fuimos 14 días, 14 chavas a 14 días, a un país con todo pagado. Y en marzo del 2014 yo estaba viajando para Panamá a conocer a todas las chavas allá. Y era una cosa increíble porque grababan toda la experiencia. Nosotros llegamos a Panamá y desde el momento que llegamos nos estaban recibiendo con cámaras en todos lados, grabándonos, nos recibían con globos, con regalos, súper increíble, ¿cómo estás? y todo, y nosotros grabándonos, era un show total, era un reality. Pero desde que llegamos, yo ya llevaba como que en mi cabeza de, ay, a ver quién me toca de Rumi, porque eso era fijo, nos habían dicho que íbamos a dormir dos en cada habitación, en un hotel súper bonito, no sé si era casi cinco estrellas o una cosa, pero era súper cool, frente al mar, ya ni me recuerdo cómo se llamaba el hotel. Pero bueno, la cosa es de que yo era como que, a ver quién me toca, ay, sí, de todas estas, yo dije, bueno, Costa Rica o Bolivia, y me tocó con Bolivia, con Elu, y por cierto, Elu y Carla fueron como de las más cercanas conmigo, Elu de Bolivia, Carla de Costa Rica. Cuando llegamos todas a saludarnos, obviamente, ya nos hablábamos por WhatsApp, y nos conocíamos bastante por ahí, y ay, ¿cómo estás? y ¿cómo estás? Y lo saqué, y escuchar los acentos de todas, todas bien diferentes, era bien cool, nos llevaron a nuestra habitación, y oh, vaya, rayos, entonces, encontramos una habitación tan genial, o sea, que el uno que me había quedado en un lugar así, y había ya regalos que nos estaban recibiendo, ustedes, qué genial, bueno, la cosa es que nos decía, aparte del regalo, estaba una nota que decía que teníamos que ir a la cena del primer día, no sé qué, la bienvenida, la, 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 y como que ya llevábamos idea de qué ropa llevar, porque nos anunciaron que traigan un outfit blanco, traigan un traje de baño, la, 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 y nos presentaron como que todo lo que iba a pasar durante el viaje, Ángela, nos sorprendieron ustedes, a todas nos regalaron una tablet, pueden creerlo, o sea, yo no puedo creerlo, en serio, yo todavía la guardo, pero todo es como súper bien organizado, no se les va nada, tienen control de todo, es un staff súper grande, de fondo de gente, nos presentaron a todo el staff, los fotógrafos, los que nos iban a andar grabando todo el tiempo, las maquillistas, este, el todo, el estilista, porque, pues, nos hicieron una sesión de fotos también para la portada, cada una fue portada en su país, y salimos de la portada, ya tengo el catálogo también por ahí, que por día teníamos actividades ya establecidas, mañana, o sea, en la nota, mañana se levantan a tal hora, tienen que estar listas en el lobby porque vamos a ir a hacer un recorrido, a Cascoviego, no me acuerdo cómo se llamaba, a la parte antigua de Panamá, nos llevaron por ahí a probar comida, nos llevaron a Hard Rock, nos llevaron a una isla, esa isla estuvo, wow, de las cosas más cool que nos pasaron, en esa isla hicimos juegos, comimos ceviche panameño, súper rico, nos bañamos, comimos, ah, estuvo genial, aunque no llovió, pero estuvo súper, súper cool, también hicimos un juego, me recuerdo a un lugar que había como unos cañones, donde hicimos competencias porque éramos, como éramos 14, nos dividían en equipos, competíamos, hacíamos porras, nos daban camisas personalizadas, tuvieron pijama personalizada porque también tuvimos una noche de pijamada, o sea, todos los días había una actividad súper específica que ya ni me recuerdo todas las cosas que hicimos, lo que sí nunca se me olvida es que hicimos una noche de, una noche, no me acuerdo cómo se llamaba esa noche, pero la noche de blanco, todos íbamos de blanco y nos aprendían con que todo el staff, digamos, apadrinaba a una de las chicas, entonces como que todas estaban de, ay, a ver a quién me toca, a ver a quién me toca, y la cosa es que a mí me tocó el fotógrafo, el chavo encargado de hacer las portadas de todas las chavas de cada uno de esos países. Las fotos las hicimos en la playa, muchas las hicimos, de las chicas las hicimos ahí mismo en esa playa y otras chicas las llevaron a otra playa súper cool que me hubiera gustado ir a esa playa porque se me era genial, todas las fotos quedaron increíbles, súper profesionales, yo jamás me había tenido una, nunca había tenido una sesión de fotos así. Otra de las actividades cool que hicimos fue que fuimos a conocer el canal de Panamá tan, tan, tan conocido, fue bien en calidad porque ahí hay como un tipo, como un museo, un área donde uno va a aprender cómo sucedió todo eso, puedes buscar en, hasta en una computadora, si algún familiar tuyo, o sea, un punto ha pedido, buscas si aparece alguien que haya ayudado a construir el canal de Panamá, este, bien chileo, todo eso, como les conté también nos llevaron a conocer Hard Rock y fue una experiencia bien cool porque, este, nos llevaron a una zona P.I.P. y todo así, nos cuidaban un montón eso así, nos cuidaban de que nadie más se acercara con nosotras, pero a donde fuéramos era como, wow, ¿verdad? Y aparte, cada vez que llegábamos, por ejemplo, a Casco Viejo, no sé, algún lugar, ya ellos tenían ya todo súper adornado, si íbamos a comer a un restaurante, ya estaba todo con cosas de saison, todo bien personalizado, los tenían detallitos, o sea, todo, todo, todo cuidaban, no era como, vamos a ir a comer a tal lado, y ya llegábamos al restaurante y ya, normal, no, ellos tenían ya todo bien adornado, súper bonito de saison, entonces esos detalles son los que les digo que increíble, la verdad, con ellos. Y, bueno, una de las noches súper especiales, que ya fue como que a lo último, sinceramente, fue la noche de premiación. Resulta que a cada chica, Louis Sison, nos dieron un trofeo, trofeo que por ahí tengo que se lo voy a mostrar en el video de los recuerdos, de la maleta de recuerdos, que es el siguiente video que viene. En ese día nos dieron, bueno, fue una fiesta, había mucha gente invitada, medio de comunicación, que nos tomaron fotos, cubrieron el evento, nos llevaron el limusina al evento, eso fue una cosa que, ¿qué? Cuando yo vi que llegaron las limusinas, eran como tres, y llegaron por nosotras al hotel, así súper, o sea, yo me quedé con la boca abierta, nos llevaban así como, como reinas, como celebridades. Pasamos a la alfombra, era alfombra negra, creo yo, y nos bajaba hasta un caballero de la limusina, pasábamos a una alfombra ahí, foto, 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 ja, entrábamos al lugar, y nos regalaron también, nos regalaron un vestido, o sea, ya tenían como preparado para nosotros todos esos detalles. El vestido que me dieron a mí, todavía lo guardo, en serio, que ese vestido me encanta, tal vez me lo ponga muy pronto, no sé, a ver si me queda. Hay muchas fotos y muchos medios de comunicación de Panamá, me hicieron a mí entrevista, estando en Panamá me hicieron entrevistas, salí en nuestro diario, guardo todas las entrevistas que me hicieron después de eso. Una cosa que se me estaba olvidando de contarles es que, durante el concurso también nos hicieron una entrevista con E! Entertainment Admission, nos llevaron a un presentador de E! Entertainment, y pasábamos una por una como a presentar como un pronter y toda la cosa, si yo nunca había hecho eso, pero fue una experiencia bien, bien interesante, nos regalaron cosas de E! Entertainment, cargadores, libretas, pachones, a la hora estuvo súper cool. Bueno, la parte difícil fue la despedida, obviamente, después de esa fiesta y toda la cosa, y era momento de regresarnos a nuestros países, y fue súper complicado, porque todavía estábamos con cañadas, con todas, y no queríamos que se terminara esa fantasía en que estábamos viviendo de regalos, comida y felicidad. La cosa es de que regresamos a Guatemala y todo, y venía la fase, o sea, ya habíamos disfrutado nuestro premio, pero había una fase extra del concurso en la que podíamos ser como, Luxa hizo un regional, creo yo, o sea, era como el poder ir a entrevistar a una alfombra roja, o a un Fashion Week, no me recuerdo, un Nueva York o algo así, y tenías que competir ganando votos, etcétera, y así, pero esa idea era como extra del concurso, lo cual, pues no gané, pero, o sea, el premio de viajar 14 días fuera de nuestro país, y disfrutar todos estos regalos, todavía, ahorita que lo vuelvo a revivir, es como un sueño, aquí está mi hermana, y mi hermana fue testida de todo el proceso tan cool, o sea, este es un mensaje para todas ustedes, que tal vez están pensando, ay, eso no lo puedo lograr, la verdad es que está muy difícil, eso son las chavadas bonitas, eso son la gente que ha estudiado un montón, no piensen así, porque yo así pensaba, y de repente se me metió el chip, te voy a intentarlo, y lo logré, había chavadas súper preciosas, pero ya sabía por qué me escogieron a mí, y de igual forma ellas siguieron sus sueños, y muchas de ellas están triunfando ahora, en diferentes medios de comunicación, cool, pero en ese momento era mi momento, y puede ser tu momento, entonces, arriesgate, e intentalo, no te digo, participar en los ensayos, sino participar en otras cosas, o intentar unas cosas que tú querrás lograr, porque los sueños se cumplen, y este es uno de ellos, es un video que mucho me han pedido, así que quería contarles la historia, y bueno, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado, que se haya divertido, que se haya entretenido, que les haya dado este mensaje positivo a todos ustedes, y recuerden que los quiero un montón, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en todas mis redes sociales, denle like al video, compártanlo, etcétera, les mando un beso, y hasta la próxima. ¡Gracias!